Hola que tal amigos sean todos bienvenidos. En esta oportunidad comparto imágenes de este lote de Café Variedad Colombia cultivado a 1750 metros sobre el nivel del mar, departamento del Cauca al cual se le realizó una poda esqueleto o poda calavera aproximadamente hace 18 meses y podemos observar cómo se encuentra ya en plena cosecha relativamente rápido, aquí está madurando ya la producción una producción relativamente buena, aquí podemos apreciar estas plantas de este color amarillo debido a que el verano fue fuerte por estos lados, recién inician las lluvias afortunadamente y pues inmediatamente llueve e inicia el proceso de maduración, les voy a compartir acá un surco de este cultivo al azar vamos a irnos por este para ver un poco sobre la producción con la cual cuenta este sistema de poda calavera, poda esqueleto entonces podemos apreciar que al estimular la poda en las ramas bajeras, estas bifurcan generando nuevas ramas como en el caso de esta podemos apreciar el tallo principal, miren que este es el tallo principal aquí se le realizó una poda, automáticamente se estimuló y surgieron de esta rama una, dos, tres, cuatro, cinco ramas, todas ellas con cargue la ventaja principal de este sistema es que producen un tiempo relativamente corto algo que hay que tener en consideración es que la cantidad de fertilizante que se le debe aplicar a un sistema de estos es mayor que al de una poda convencional aquí podemos ver que tenemos un poco de foliación producto del fenómeno del niño pero pues en términos generales este cultivo se ha comportado de una manera resiliente y podemos apreciar como a pesar de que se les han secado algunos frutos la mayoría de ellos están en óptimas condiciones y pues ahí seguimos avanzando y seguimos observando la calidad de esta producción de un café de muy alta calidad esta variedad de Colombia tiene muy buenas características bueno aquí les comparto lo que significa este lote lo haría Colombia y al haber sido estimulado con este tipo de podas podemos apreciar como cuenta con muy buena producción aunque ha ocurrido un fenómeno de foliación esas plantas están madurando su producción, su cargue de una manera satisfactoria miren esta arquitectura, estas plantas y la cantidad de café con la cual cuentan aquí se le puede ayudar un poco con una fertilización en África con el fin de que recupere todo el tejido que perdió producto del verano para que el árbol no muera, no se palotee como le decimos nosotros y continúe con su proceso, con su ciclo productivo en lo que resta del año miren este surco, todo se encuentra de esta manera hay algunas plantas que están mejor de follaje y pues tienen un cargue bastante considerable aquí les comparte imágenes de este hermoso lote de variedad Colombia un café muy resiliente, resistente al verano otra ventaja con la cual cuenta este cultivo es que se encuentra en semisombra bueno por aquí le ha caído alguna rama de un guamo que se ha secado y pues cayó sobre el cultivo eso pues es normal donde hay árboles de sombrío muy poco frecuente pero pues si sucede igual no daña demasiado es más el aporte benéfico que lo negativo y pues así se encuentra toda esta plantación que se realizó este sistema de poda recomendadísimo para que lo practiquen en sus fincas y pues ya ya este año hay un lote donde le voy a realizar este mismo sistema ya que obtuve excelentes resultados bueno espero haya sido de su agrado este contenido no olviden suscribirse al canal a quienes aún no lo han hecho gracias por el apoyo a los que me siguen hasta una próxima Dios los bendiga muchos éxitos en sus proyectos productivos